Bienvenidos, el día de hoy queremos compartir con ustedes la parte 3 de esta serie titulada Cursos Online desde cero. En el video anterior hablábamos de la parte de la investigación y si encontramos un estándar que se adaptará al tema que nosotros vamos a compartir. En este paso 3 tenemos que hacer los objetivos de nuestro curso, qué es lo más importante, qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan en nuestros cursos. Pero basándonos en la taxonomía de Blue, como vemos aquí en las tres áreas dominan, todos los cursos que Cefín crea los hace con esta estructura, taxonomía de Blue, el área cognitiva, la parte de los conocimientos, la psicomotora que queremos que aprendan a hacer y la parte efectiva, los valores y las actitudes que deben de tener al terminar este curso. También recordemos que en la ficha del estándar del curso 468 nos marca que es un nivel de complejidad 2 y nosotros vamos a diseñar nuestro objetivo que sea un nivel de complejidad número 2, que sea de acuerdo al estándar de competencia. Hay estándares de competencia a nivel 5, un nivel 4, aumentando su complejidad. Por ejemplo, el de consultoría es un estándar de competencia número 5 por la capacidad de síntesis que se tiene que hacer en un servicio de consultoría. ¿Y qué tenemos que contestar para elaborar nuestro objetivo? ¿Quién, qué, cómo y para qué? Esto basándonos en un enfoque por competencias que es lo que nosotros hacemos. Y aquí les ponemos el ejemplo de cómo quedó nuestro objetivo. Aquí tenemos quién, cuándo al finalizar el curso, los tres verbos que cumplen cada un área de dominio, por ejemplo, este identificará, es con la parte cognitiva, ejecutará con la parte psicomotora desde el SAT y a la parte práctica, el hacer. Este tomará conciencia es la parte afectiva, las actitudes, hábitos y valores. ¿Y para qué hacemos esto? Para que entreguen los medicamentos de manera segura a los pacientes, se puedan prevenir problemas relacionados con los medicamentos, por entregar un medicamento equivocado y hacer una vía de administración. En otros videos hemos hablado de los medicamentos más a cuáles son los posibles errores que se pueden presentar y que tomen conciencia todos los que están de este lado. La importancia de la entrega de los medicamentos de acuerdo a la prescripción y si son de venta libre, de acuerdo a la necesidad del paciente. Espero que les haya servido. Si tienen dudas acerca de la taxonomía de Blue, tenemos un video en nuestro canal que se llama Definición de Objetivos, donde ustedes podrán ver paso a paso cómo fue que sacamos uno de estos verbos de acuerdo a las tabletas de taxonomía de Blue, de los niveles, de la complejidad, de una manera sencilla. Nos vemos el próximo video. No olviden suscribirse, dejar su manita arriba y ya estaremos compartiendo con ustedes la parte 4, donde hablaremos cómo hacer nuestro temario a partir del objetivo. ¿Qué temas abordaremos para cumplir con cada uno de estos verbos, con este objetivo? Y así el desarrollo de todo nuestro curso. Nos vemos el próximo video.